Vino Real.net, actualizando, es uno primer día. Muevelo mami que tu cuerpo me provoca Tu te excita y te prende cuando te beso en la boca Si me dejas probarte te daré lo que te toca Slow mami chula ven y quítate la ropa Quítatela mami ven y muevelo Quítatela ven y vamos a hacerlo slow Se pegan los cuernos No importa si eres bonito, eres millonario, estás con el gobierno Las mujeres todas son malas y las que son buenas pegan más cuernos No importa si eres bonito, eres millonario, estás con el gobierno Las mujeres todas son malas y las que son buenas pegan más cuernos En esta vuelta con la S se fue la luz, tú eras un cuerdú Por tu estar privando en ogro, tú no me adquieres del cubidú Que nos deja ya los gachos, búscalo en Google o en YouTube Que a Lebron se lo pegaron y tiene más fe que tú Costumbrado a terminar con aquello y llamarla a otra A ser un aventurero, un tremendo mujeriego Como cadela que queme el fuego Si yo soy culpable, si de amar se trata Me vivo al ser amante, si de mujeres se trata No puedo cambiar mi manera de pensar Ni de ver ni de hablarle a las mujeres, no lo niego Soy como el fuego que te quemo Que me meto por afuera y por dentro Quisiera cambiar y dejarte ser así pero no puedo No es tan fácil, no, acepto ser pecador Mami ponte suerte, vamos a hacerlo de mi manera Que tú sabes que conmigo no se trata de cualquiera Andamos en otra vuelta, perriamos donde sea Si estamos loca, cabeles, ahora andamos en papeleta Estamos so friends, le metemos rosé Como es, no se me sienta mal que te quitamos el estrés Soy como Bin Laden, tengo dos, tengo tres Si tú eres americana, te perremos en tres Tengo una dominicana, una mexicana, una colombiana Que peleando dice paisa Quiere que el M está violento y que le jale esto super lolo Tengo una dominicana, una americana, una colombiana Que peleando dice paisa Quiere que el M está violento y que le jale esto super lolo No puedo cambiar mi manera de pensar Ni de ver ni de hablarle a las mujeres, no lo niego Soy como el fuego que te quemo Que me meto por afuera y por dentro Quisiera cambiar y dejarte hacer así, pero no puedo No es tan fácil, sin dos Acepto ser pecados Ha pasado tantas, tantas mujeres En mi cama y en camas de hoteles He dejado besos, pasiones y placeres Si me quitan eso, me quitan los poderes Si te toco la piel o te doy una mirada Ya mi deseo te lleva, se me almohada Mi mente se transforma y se me emociona el alma Y mujer, yo al fin, yo no le temo al calma Ayer era lo mismo y mañana será igual Pasado ni se diga, yo no sé que voy a parar De mujer a mujer, wow, de rumba y rumba Este secreto me lo llevo hasta la tumba ¿Me entiendes? Ya yo estoy acostumbrado A terminar con aquello y llamar a la otra A ser un aventurero, un tremendo mujeriego Como catela que queme el fuego Si yo soy culpable Si de amar se trata Me vivo el ser amante Si de mujeres se trata No puedo cambiar mi manera de pensar Ni de ver ni de hablar a las mujeres No lo niego Soy como el fuego Que te quemo Que me meto por afuera y por dentro Quisiera cambiar y dejarte ser así pero no puedo No es tan fácil Si yo acepto ser pecador Tú sabes Big Daddy baby D.F. Jazz Oye la gente de la verdadera música Nostick La verdadera música D.F. Jazz Los del otro nivel musical en los mundiales B.G. Music Nostick J.G. Records Big Daddy D.O. Records La hoja verde Lo junto Fica money Ale Sofokin J to the A to the double C Yes En el beat pa' que lo Pa' que lo entienda mejor D.O. Records 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 C Ale Sofokin Ale Sofokin